Música El cordobazo se convirtió en símbolo de la lucha del pueblo argentino Pero aquí los estudiantes de esta universidad escribieron aquella página gloriosa en el terreno de la enseñanza superior Y se planteó realmente una reforma revolucionaria Es increíble que todavía estemos hablando de la alfabetización De que todavía se diga que hay en este hemisferio 50 millones de analfabetos Ustedes saben que lamentablemente Argentina la arrodillaron ante el imperio norteamericano y ante el fondo monetario internacional Y echaron abajo a la gran patria argentina Pero hoy que alegría y que felicidad de ver a la Argentina de pie de nuevo Compañeros, trabajemos en política No para conseguir un puesto Sino para conseguir un mundo mejor Un país libre Lleno de hombres felices No pensemos en nosotros Pensemos en nosotros Madre de la plaza El pueblo raza, raza Madre de la plaza El pueblo raza, raza Devaneo del flaco Hidalgo Mientras se está muriendo Estoy muriendo Lo sé Porque entreabro mis ojos Y veo frente a mí la realidad Esa enemiga Esa perra flaca y gruñidora Buenos amigos me fueron los sueños Y el más fiel El delirio Sancho, Sancho En cualquier lugar tú te encuentres ahora No llores esta hora Tú ganaste Y cuando tú me decías Son molinos Yo lo sabía muy bien Pero quería mostrarte No demostrarte Mostrarte A ti que eras redondo Como el mundo A ti que eras el mundo El valor de la metáfora Molinos o gigantes Brazos o aspas ¿Qué diferencia pasa Entre el fulgor de mi ojo Que se extingue Y aquella otra estrella Dulcinea Muerta a millones de años Que aún me sigue guiando Sancho, Sancho Tú eres la verdad Yo la mentira Pero cómo Quién Dónde Se explica Que con mi muerte Se te va la vida Si te va la vida Con mi muerte Por favor Si te va la vida Con mi muerte Sancho